Envidiable para el poblador de a pie y envidiable para los que hemos trabajado por el Estado. Yo he trabajado 27 años por el Estado y solamente recibía 300 soles por fiestas, patrias, navidad y 400 por escolaridad, nada más. Envidiable, así resulta para la autoridad de la provincia de Azcope, la relación de incentivos a través de bonificaciones para empleados y obreros municipales. Es lamentable y cuestionable cómo todos han contribuido a que la municipalidad esté al fondo del hoyo. Porque, imagínese usted, y debe de saberlo todo Azcope, mire la relación de incentivos que tienen los señores de la municipalidad provincial de Azcope, tanto empleados como obreros, que suman casi dos millones de soles. Es envidiable, envidiable para el poblador de a pie y envidiable para los que hemos trabajado por el Estado. Yo he trabajado 27 años por el Estado y solamente recibía 300 soles por fiestas, patrias, navidad y 400 por escolaridad, nada más. La autoridad tildó de aprovechamiento el reciente documento que dio como informe la responsable de la Oficina de Recursos Humanos, señorita Isabel Cabel Tapia. Esto es aprovechamiento. Como digo, ellos han zanjado, han zanjado para tirarla a la municipalidad provincial de Azcope. ¿Y los resultados cuáles son? Las computadoras en mal estado, impresoras en mal estado, la fotocopiadora en mal estado, los ambientes en mal estado. Además, el burgo maestro agregó que la ex gestión dejó deudas y están a la espera de una respuesta por parte de la Procuraduría Municipal. 5 mil soles en deuda con Movistar por las líneas telefónicas, deuda de dos meses del servicio de fluido eléctrico, en mal estado la planta de agua, una bomba malograda, ningún proyecto, ejemplo eso de la reconstrucción. Entonces, nosotros lo hemos pasado a la Procuraduría Municipal para que dicte alguna norma en la que el Consejo nos podamos basar. Pero, como les repito, vamos separando los derechos de los abusos. Gracias. 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 Gracias.